Todos soñamos con una vida mejor. Usualmente, ese sueño empieza con una casa segura a la cual regresar. Para los más de 20,000 personas que viven en las 8 comunidades que rodean el Caño Martín Peña, este es un sueño que inició hace más de 60 años y continúa en evolución. Durante la industrialización de Puerto Rico, miles de personas emigraron de toda la isla en busca de su promesa de progreso. Lamentablemente, en la ciudad no había espacio para los pobres. Así que muchos se asentaron en esa tierra de nadie, habitada por mosquitos, los humedales y los mangles en el corazón de la ciudad que rodea el Caño Martín Peña. Para ellos, esta es la tierra prometida. Mi familia llegó aquí a la comunidad en marzo de 1962. Antes de eso, mis papás vivían en el Fanguito, en la calle República. Pasaron por un proceso de expropiación y fueron a vivir al residencial Lloren Torres. Ahí pues mi mamá quedó embarazada de este servidor. Pero mi mamá no se acostumbraba a vivir allí en el residencial Lloren Torres. Así que un día le dice a mi papá, yo no sé qué tú vas a hacer, pero yo no voy a seguir viviendo aquí. Yo no puedo en este cajón estar metida. Así que mira a ver qué tú haces. Para buena suerte, quizás. Mi papá jugaba a lotería. Había sacado un premiecito en la loto. Y con ese dinero, compró un ranchón de botellas que había aquí. Y poco a poco entonces, fue construyendo la casa. Y es hasta el 1962 que entonces nos mudamos aquí a la comunidad de las monjas. Pero como resultado de la acción humana y de un modelo de desarrollo obsoleto, este canal estuarino quedó tapado y contaminado, ocasionando inundaciones severas. Sin embargo, las comunidades localizadas en los márgenes del caño no se quedaron de brazos cruzados. Se organizaron para atender sus problemas y exigir el dragado de este importante cuerpo de agua, tomando en consideración que ellas son parte esencial de este ecosistema. Un buen día se empieza a hablar de lo que es el dragado del caño Martín Peña y el miedo a desaparecer las comunidades una vez se drague el caño. Participó mi mamá en la creación del G8. Yo prácticamente entré cuando comenzaron a hablar del tema de la tenencia colectiva de la tierra. Y entendí que la fórmula mejor era el fideicomiso de la tierra. Así que a partir de ahí mismo lo creé mucho más. Teníamos que buscar cómo mejorar la calidad de vida de los que vivimos aquí porque volvemos a sentarnos a esperar que las cosas se resuelvan. No va a funcionar. Hace más de 17 años se inició un proceso de empoderamiento comunitario que dio nacimiento al G8 y que en el 2004 logró que se aprobara la ley 489 que dio paso al fideicomiso de la tierra y a la Corporación Enlace del Caño Martín Peña. Se identificaron unas mil familias a ser realojadas por vivir cerca del caño o en zonas inundables. De estas se han reubicado aproximadamente un 50%. Cuando estaba yo en mi tumor, vinieron estas personas a mirar la vivienda y a decirnos que estábamos dentro del Caño Martín Peña. En esa zona iban a empezar lo que es el dragado del Caño Martín Peña y necesitábamos irnos de ahí. Así que al principio yo tenía muchas dudas porque yo había escuchado cosas como que estas personas venían a desalojarnos y a quitarnos la tierra y a quitarnos las propiedades. Pero cuando empezamos a buscar otros lugares, me di cuenta de cuán valioso era esto, de cuán importante iba a ser para mi familia, que es mi mamá y mi padrastro, y para mí. Todo fue bien amable y desde la participación y desde que nosotros elijamos no sabíamos dónde queríamos estar, si queríamos fuera o dentro del Caño. Yo quería dentro de lo que es el Caño porque es lo que yo conozco, es mi hogar y yo sé lo valioso que es esta tierra. Vimos tres casas diferentes en diferentes espacios, pero cuando llegué a esta fue que yo sentí ese apego y ese amor desde que yo crucé la puerta. No se va a inundar porque ella en la otra se inundaba siempre. Todos los meses yo me enfermaba ya que yo padecía de asma. Digo, padezco, pero no es como antes porque yo desde que vine a esta casa me di cuenta de la diferencia en mi salud. Así que una vivienda digna debe tener un techo seguro, un espacio para todos los miembros de la familia por igual. A través de este proceso de democracia participativa, los residentes del Caño luchan por su derecho a permanecer en su tierra, convirtiéndose en los protagonistas de su propio desarrollo. Mediante el fideicomiso, la tierra le pertenece a la comunidad, solucionando el histórico problema de la falta de acceso legal a la tierra. Gracias a esta ley, cada residente es dueño de su vivienda y del derecho al uso y disfrute de la parcela donde su hogar se ubica. Al escoger el fideicomiso en lugar de la titularidad individual del terreno, evitan la especulación y el clientelismo político. Cuando entramos en el proceso de realojo, nos dieron un derecho de superficie, leí esa escritura y había partecitas en las que yo tenía mis dudas. Porque había una parte en la que decía que tú no le podías vender a una persona sin antes ir a donde el fideicomiso y que ellos evaluaran la tierra y ellos comprarte primero. Ahí nos explicaron lo que es el fideicomiso, que el fideicomiso es un derecho de superficie, ¿verdad? Pero la tierra es de todos, de todos los que vivimos en el campo. He aprendido en que todos tenemos los mismos derechos, ¿verdad? Y también tenemos las mismas obligaciones con nuestra tierra. A 17 años de la puesta en marcha de este ambicioso plan de reestructuración social, ambiental y económico, son muchos los logros alcanzados. Pero todavía quedan acciones por cumplir para poder hacer realidad una vida digna en armonía con el medio ambiente. Es fundamental el dragado del caño Martín Peña para así devolverle la salud a los cuerpos de agua que hacen única nuestra ciudad capital y restablecer el ecosistema para el disfrute de todos. Este proyecto de planificación ambiental va acompañado de una reestructuración de la infraestructura de las comunidades, permitiendo su acceso a los servicios básicos y respetando el derecho de estas familias a permanecer en las tierras que heredaron de sus ancestros. En el futuro del caño Martín Peña y sus comunidades veo el dragado ya realizado con todo lo que conlleva el dragado. Veo a sus comunidades más unidas, negocios locales. Hay mejoras de infraestructura, alcantarillados sanitarios y pluviales, hay plazas de agua, hay parques de pelotas. Eso yo creo que va a ser otro giro en la vida comunitaria. Me visualizo caminando un poquito, aunque sea con un bastón o en cintas de ruedas desmotorizadas, porque por ese tiempo yo creo que ya llové en esa, y corriendo por el paseo tablado de la comunidad. La lucha no va a cesar cuando haya un dragado del caño, va a comenzar, porque estos terrenos van a valer mucho y nosotros somos los que lo debemos disfrutar. Yo nací aquí, mi mamá nací aquí, mis abuelos y mis abuelos vinieron al caño cuando no había nada. Así que yo, verdad, quiero disfrutarlo y quiero que mi gente lo disfrute. Para mí, tener una vida digna significa no preocuparte cuando llueva, porque estás seguro que tu casa no se va a inundar. Saber que tu casa está segura, que no va a venir nadie a quererte quitar tu casa por simplemente donde tú vives. Tener una vida digna es saber que tus hijos y tú pueden ir a estudiar a donde ustedes quieran ir a estudiar. Una vida digna significa que puedes buscar empleo sin tener que cambiar tu dirección de física, porque donde vas a buscar empleo no te vas a acoger porque en la barriada. Tener una vida digna para mí significa tener todos mis derechos, que se me validen todos mis derechos porque soy un ser humano y vivo en una barriada, pero sigo siendo un ser humano. Seamos parte del Puerto Rico que vive día a día en el caño. Ayudemos a construir la utopía. Seamos parte del Puerto Rico que vive en el caño. Gracias por ver el video.